Bueno, justamente mencionamos este proceso de reeducación, de desconstruir hábitos, costumbres, la cultura que venimos teniendo, para volver a construir sobre eso. Lleva su tiempo y obviamente hay que poner foco en este tipo de cuestiones. Exacto, hay que poner el foco en la sociedad. La sociedad tiene que entender que no hay planeta B, que la naturaleza viene siendo castigada durante hace muchísimos tiempos, que la especie humana no tiene por qué ser la que domina el planeta, o al menos darle lugar a la posibilidad a todos los seres vivos. Y por otro lado también la sociedad se tiene que involucrar y mucho con respecto a la participación ciudadana, porque los reclamos tienen que seguir siendo en relación a las políticas estatales y económicas, porque son los que cuentan con los medios para establecer esos paradigmas de economía. Y mientras sigan existiendo estos modelos de economía, no sólo que va a ser nocivo para la salud de todos y todas, sino que aparte va a generar mayores sectores de concentración, de riqueza y más pobreza. Bien, hablábamos de este proceso de reconstrucción, y lo mencionabas recién, las políticas públicas. No sólo es una cuestión de hábitos, sino también justamente de políticas públicas. Recientemente se anunció nuevamente la inauguración de una red de faros, en este caso fue en la provincia de Entre Ríos, precisamente en la ciudad de Diamante, que también tiene que ver con toda la red que estamos involucrados, en Villa Constitución, todo lo que es el Delta de Paraná. ¿Qué expectativas, qué análisis se puede hacer sobre esto? Bueno, los faros de conservación pueden mirarse como una herramienta más, si funcionan, si se enmarcan dentro de una propuesta, una metodología que incorpore dinero y herramientas para que ese personal vaya a apagar fuegos. Porque si se acota a la cuestión de anunciarlo y avisar, eso lo hacemos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, no quedarse con que la red de faros va a ser la solución. Y... Exacto. Pero bueno, esto también pasó en Villa Constitución, hace el 20 de noviembre del 2020 se anunció con un montón de situaciones y bueno, los fuegos se siguieron ardiendo y pasó mucho tiempo, podría haber sido acá como podría haber sido en otro lugar. Lo que quiero decir es que pasó mucho tiempo para concretarse eso de una manera que pase el acto y las fotos en las redes y se siguieron quemando miles de hectáreas en los humedales y se cayó una ley después de muchas veces. Entonces, por ahí sí el Estado tiene una urgencia por resolver el tema de la preservación de los humedales y en este caso la preservación del delta del Paraná, estaría muy pertinente que también o primeramente empiecen por regularizar la situación de lo que sucede en el humedal, porque hay muchos intereses inmobiliarios, muchos intereses que tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola-ganadera y bueno, para otros casos también y este también, con el tema de la megaminería. Entonces, nosotros hemos corroborado, llamando a inmobiliarias, hay una que se llama Nordesheimer, algo así, que bueno, que te dice toda la data con respecto a terrenos que se venden en el humedal.